Yo tengo pesos para aventar pa' abajo, yo tengo pesos para aventar pa' arriba A un día me vista de manta y de guaraches, tú no te acabas mis pesos en tortillas Me llaman vago porque ando en todas partes, porque en las calles me ven de lado a lado Pa' qué trabajo si no lo necesito, yo tengo bulas que jalan el arado ¿Y pa' qué trabajo si no lo necesito, compa? Pa' qué presumo de traje y de corbata, como presumen los de la nueva moda Andan boleados, peinados y planchados, pero en la bolsa no traen para una soda Yo tengo pocos amigos en el mundo, yo siempre corto al amigo interesado Si jalan jalo, si no ahí le paramos, más vale solo que mal acompañado